El motivo de esta rueda de prensa es que desde el área de cultura creímos que era importante, creíamos que era importante anunciar un espectáculo de humor dirigido a todos los públicos que se va a llevar a cabo por Lolo Fernández y compañía. Este espectáculo se llama Gurú, te atreves a reírte de ti mismo. Es un espectáculo que se va a llevar a cabo el 14 de enero en el Cervantes a las 8 de la tarde y que entendíamos que también era necesario tener ese punto de humor en esta fecha y cómo no hacerlo con Lolo. Así que simplemente animar a toda la ciudadanía a que vaya, a que asista y pasar la palabra a Lolo Fernández también para que nos explique un poquito en qué va a consistir ese espectáculo y nos anime a asistir. Y muchísimas gracias Isacio y el Oración de los Huertos por organizar este espectáculo que para mí es un placer volver a Linares. Ya estuvimos hace cinco o seis años en el Teatro Cervantes también y ahora volvemos con un nuevo espectáculo que se llama Gurú, como bien has dicho. Y bueno, básicamente Gurú te atreves a reírte de ti mismo. Un espectáculo de humor, de humor para todos los públicos, humor muy linarense, porque yo soy de Linares, entonces no puedo hacer humor de Cuenca, quiero decir, no, que no sabemos si tienen humor. Bueno, el caso es que tiene música en directo, soy yo el protagonista y tiene mucha interacción con el público, mucha improvisación y mucho cachondeo elegante, podríamos decirlo, para que todos los públicos puedan divertirse. Animaros a todos, están todos los linarenses, ¿me ven ahí? Sí, 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 digo que sí. Todos, están todos, o sea, ahí están todos. Bueno, pues veniros, ¿eh? Veniros a pasarlo bien y bueno, lo que es un muy buen plan, quedas, vas al teatro, te ríes un rato, colaboras con un proyecto tan hermoso como es la cofradía, das de comer a un artista y luego te tomas una cervecita. No creo que haya mejor plan, ¿eh? Así que nada, fuera de broma, estoy encantado de volver a Linares a actuar y espero que sean muchas más. Bueno, para nuestra hermandad ha sido un placer, después de tantos años trayendo musicales, actores importantes, grupos, etcétera, a nuestros teatros, pues este año la apuesta ha sido por un artista linarense, conocido por todos como Lolo, nos vamos a reír fijo y la apuesta ha sido grandiosa para nosotros este año porque aportar por la cultura de Linares y por artistas de Linares creo que lo merecen, merece la pena, ¿no? En nombre de nuestra hermandad agradecerle a todo el público que quiera ir su colaboración y se han puesto en entrada en unos precios bastante, bastante asequibles para todo el mundo y esperemos que el día 14, pues, llenemos nuestro maravilloso Teatro Cervantes. En nombre de nuestra hermandad, muchísimas gracias, gracias al ayuntamiento por prestarnos vuestra sala de prensa y la colaboración que estamos recibiendo por parte de él, ¿vale? Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.